¡Hola friends! Pues como ven, yo aún no lo puedo creer friends, vean lo que me llegó hoy sábado 7 de octubre friends, vean nada más, no lo puedo creer, me llegó rapidísimo friends y coincidencia me llegó justamente dos meses antes de mi cumpleaños. Recuerden que este es mi regalito de cumpleaños friends, de mí para mí, con el dinero de mi esfuerzo friends, claro que sí, vean, ay no, no sé, estoy muy emocionada de verdad, estoy muy contenta por haberme podido comprar este gustito friends, algo que yo quería desde el año pasado, se sabe friends, que hice mi gran wishlist y pues miren, agradecidísima porque Dios me dio la oportunidad de podérmelo comprar, vean, es el iphone 15 pro en titanio natural friends, es bellísimo este color, me encanta, ustedes saben que a mí me encanta el gris, es de mis colores favoritos y este es como, bueno yo he visto que le dicen en inglés que es greyish, que pues viene siendo combinación de gris con beige y la verdad es que sí, vean, como que cuando le, lo mueves un poquito le da una tonalidad como beige, pero está bellísimo, a mí me encantó friends, el cable también súper bueno porque ahora es trenzado, yo ya conocí este cable porque mi HomePod mini trae ese cable y la verdad es que sí, está súper padre ese cable, esperemos y no se nos vaya a echar a perder y bueno pues ya sabemos que también vienen pues que sí, la información, la garantía, todo eso, toda esa documentación y obviamente la, el sticker de la manzanita y pues para los que no estamos en Estados Unidos también nos viene el clipcito este con el que se abre para la tarjeta SIM, la ranura para la tarjeta SIM y vean, ay no friends, se los juro que no lo quería ni tocar, algo que sí me di cuenta es que sí se ensucia feo porque vean, yo ahí lo estaba agarrando y del marco sí se empieza, vean, ahí se empieza a ensuciar, pero no me importa friends porque pues yo lo voy a traer con mi case, o sea jamás le pienso quitar el case porque pues no, no, no le vaya a pasar algo a mi celular, ay no, Dios quiera y no y como lo compré en Telcel friends, que déjenme decirles que wow yo estoy sorprendida yo lo compré el 4 de octubre friends, me llegó en 3 días, la verdad es que wow porque ni en Apple ni en la Mac Store tienen para entrega inmediata, la verdad yo sí me sorprendí bastante friends porque Telcel me lo mandó rapidísimo el que yo quería, el iPhone 15 Pro Titanium Natural de 256 GB y bueno, ahora mi case, obviamente friends yo tenía que comprar un case de Casetify y pues aquí está el que elegí, lo compré hace un chorro de hecho hace como unos, que un mes casi yo creo y pues vean es este, dice Put on Love que es un pequeño texto de Colosenses 3.14 vayan a leer, de hecho todo el capítulo 3 la verdad es que está bonito, a mí me gusta mucho y me encantó, me encantó este case para mi celular lo escogí específicamente por eso, por el versículo tan bonito que venía y flores, a mí me encantan las flores friends entonces sí me parece súper lindo, aquí ya estoy poniéndole, obviamente yo ya había comprado el cristal templado, el case o sea yo ya tenía todo listo para ya utilizar mi teléfono y también friends, algo que les iba a decir, ay pero se me olvidó que el cable yo creo que no lo voy a utilizar mucho porque también me compré el cargador MagSafe de Apple entonces ese es con el que estoy cargando mi celular, pero pues el otro igual, está bien de hecho me compré varias cositas, me compré también una batería portátil con MagSafe para cuando ande fuera que de hecho, o sea esto lo estoy grabando, este voiceover no lo estoy grabando el mismo día que grabé el video pero ayer lo utilicé y la verdad es que, y hoy también lo he utilizado desde temprano y la batería le está durando bastante bien yo que vengo de un iPhone 11 Pro ya con batería creo que 70%, la verdad es que no le dura nada a mi pobre iPhone 11 y la verdad es que sí es un buen upgrade de celular y vean, ay no a mi me encantó friends, siento que la combinación del naranja el verdecito como azulado que tiene el case, ay se ve divino y vean, ahí vamos a hacer el primer encendido del celular, pero ¿saben qué? se me olvidó ponerle chip ahí entonces lo tuve que quitarle el case y volver a ponérselo para ponerle el chip pues y vean ahí ya estamos friends en la configuración, ay no, no saben la emoción que siento yo al configurar un nuevo iPhone o un nuevo producto de Apple friends, porque realmente soy muy fan de Apple, no sé si ya lo notaron y bendito sea Dios, me estoy pudiendo comprar cositas friends, porque mi primer producto de Apple fue un iPhone 3 creo que era 3G o no recuerdo cómo se llamaba ese, o sea hace años, yo estaba en la prepa friends en primer, o sea añales, quiero decir casi 15 años ya de eso, entonces no sé, siento muy bonito friends poderme comprar, haberme podido comprar este celular, de verdad significa mucho para mí y pues bueno ahí ya estaba en la configuración y así y ahí les estoy enseñando el cable que la verdad está muy padre es como les digo trenzado, ya sabemos que ahora es USB-C y la verdad es que a mí me da igual, o sea no no, ni me molesta ni me emociona, la verdad porque friends, seamos sinceros, ¿quién transfiere archivos con cable? o sea yo no, gracias a Dios pues también tengo mi Mac entonces utilizo AirDrop pero bueno ahí ya estaba a punto de actualizar el sistema operativo al 17.0.3 para que no se caliente y la verdad es que no, yo no he visto que se caliente, bendito sea Dios friends y pues nada, este es el unboxing ya luego les estaré grabando videito con el celular friends ay estoy muy emocionada de verdad y pues nada, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video, bye ¡Gracias!